que felicitemos a Rafi Paulino que está de fiesta de cumpleaños hoy, su hermana Rafaelisa Paulino desde Italia, lo felicita, el señor Jesucristo le dé larga vida Rafaelisa dice que es el alma gemela de Rafi, así que muchísimas bendiciones para Rafi en su cumpleaños de parte de Rafaelisa Paulino desde Italia muchos dominicanos en sintonía con nosotros la diáspora en muchas partes del mundo muchísimas bendiciones para ellos, durante esta pandemia se ha demostrado que la diáspora dominicana es una de las patas más importantes de la economía dominicana gracias al esfuerzo que hacen los dominicanos, a veces los que estamos aquí pensamos que es fácil no es fácil el dinero que se gana fuera de aquí, muy muy trabajado muchas bendiciones para todos los dominicanos que están con nosotros conectados fuera de la República Dominicana nos vamos entonces señor director con la próxima información entrevistamos a los estudiantes entonces con el caso de la UAS y la Federación Dominicana de Estudiantes con su vocero Joel Martínez coinciden en rechazar el paro que han planteado tanto los empleados como los profesores en la UAS y la Federación Dominicana la Federación Nacional en una reunión en la pasada semana nosotros decidimos primero rechazar el paro por parte de los docentes debido a la situación que se ha presentado en la Universidad es una decisión masiva aunque las autoridades de la Universidad no han querido decir los números reales pero se estima que aproximadamente más de 30.000 estudiantes desestaron el pasado semestre de nuestra Universidad y entendemos que el paro podría seguir incentivando a la decisión de nuestros estudiantes sin embargo reconocemos la justicia de la asociación de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que si en su aumento salarial debido a que los altos costos de los productos de primera necesidad implican que lo que usted ganaba ya no le estaba dando para el sustento de su familia entonces en ese caso también nosotros reiteramos al presidente de la república la solicitud que le hizo la Federación de Estudiantes Dominicanos en su visita a la Universidad Autónoma de Santo Domingo que es dotar a los estudiantes de la universidad de una laptop o una tablet y resolver problemas de conectividad porque sin duda alguna en la República Dominicana no está preparada todavía para la docencia virtual y esto ha afectado a nuestros estudiantes que no han podido recibir la docencia nosotros entendemos que entre las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los gremios que en estos momentos están en lucha deben sentarse a dialogar, buscarle una solución al problema que en estos momentos haga el estudiantado porque en estos momentos el más perjudicado es el estudiantado que no está recibiendo la docencia con toda la viabilidad que ha presentado la virtualidad en la República Dominicana creemos que las autoridades de la universidad tuvieron el chance suficiente para poder detener este paro y llegaron a acuerdo con PAPRO BASA y PAPRO BASA A pesar de que rechazamos el paro reconocemos la justicia de la demanda que hacen tanto los empleados como los profesores Bueno, esta que vamos a ver a continuación, si es inoportuna la de los profesores de la UASA estas marchas de los médicos todavía la entendemos más inoportuna porque están hablando del caso de los, de las, estas marchas son, estas marchas simultáneas que están llamando el colegio médico en Santiago y en Santo Domingo simultáneas el martes a las nueve de la mañana, es porque a médicos se le ha maltratado por parte de la policía entendemos que lo que ha sucedido son casos aislados y el caso de Santiago que es el más reciente el médico dice que ese policía lo había prestado a él en otras ocasiones o sea, hay un componente personal en este caso entonces, exponer a los trabajadores de la salud a una situación como esta entendemos que ahora los médicos son los que deberían de entender que es más inoportuna que nunca una protesta en estos últimos tiempos ha convocado porque esta es su forma así es que Waldo Ariel se formó con huelgas, con protestas pero nosotros lo vemos extemporáneos vamos a ver, señor director, este post que tiene el colegio médico con este llamado dice, esto parece, no del colegio médico sino de un grupo de extrema izquierda no a la represión de policías militares contra los médicos y hasta los colores como está hecho esto es como de un grupo de izquierda extremista pero están los primero los profesores de la UAP que se supone que es una de las clases intelectuales más altas sino la que más que tiene el país y los médicos que son los profesionales más de élite están en esto de las protestas en estos momentos en que el mundo vive una pandemia pero cada cada grupo entiende que tiene la razón si usted ve lo que han posteado los médicos con respecto a esto o lo que dice un profesor del caso de la UAP que hablan de que en la República Dominicana el gobierno está beneficiando a sectores y que por qué no beneficiarlo a ellos entonces de cuánto no se ha hecho con la pandemia con diferentes sectores incluso a los mismos profesores de básica dicen ellos que lo están beneficiando y que a ellos no lo han beneficiado en medio de esta pandemia en medio de esta pandemia